¡Gracias! 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 Tanta alabanza de su espíritu al Pues el tiempo me ha enseñado tu eternidad El tiempo me ha enseñado tu eternidad Tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad Te llevas lejos Más allá de lo que nunca imaginé Que en mi desierto encontré Que en mi desierto encontré Si tu piel no me atrae en mi Oh, hagas en mi No puedo nadar 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 Si tu mano hasta aquí me ha ayudado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, aleluya, hasta por el Espíritu. No he decidido seguirte a la lucha, no he decidido seguirte Dios, hoy no vuelvo atrás, hoy no vuelvo atrás, es que no hay nada que buscar atrás, aleluya, hoy no hay nada, hoy no hay nada, hoy es que en ti está todo, en ti está todo, aleluya, oh santo eres Jesús, aleluya, aleluya, hoy he decidido seguirte, he decidido seguirte, Yo he decidido seguir a Cristo, yo he decidido seguir a Cristo, y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la cruz está ante mí, y el mundo atrás quedó, La cruz está ante mí, y el mundo atrás quedó, y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, Y el mundo atrás quedó, y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, Amor, Amor eres yo, tú eres amo, tú eres amo, tú eres amo, oh tú eres amo, tú eres amo Oh, decidió seguirme aquí, decidió seguirme aquí, aleluya, 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 aleluya Si tu vieja me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar